Las alarmas están encendidas en Montería. La ocupación de camas hospitalarias supera el 95% según informes de la personería. La situación se agrava con 20 casos confirmados de dengue, dos de ellos en menores de edad que se encuentran en UCI. De las 10 instituciones de salud que reportaron sus datos, todas están al límite, lo que pone en riesgo la capacidad para enfrentar nuevas emergencias. El presonero municipal hizo un llamado urgente a las autoridades sanitarias para reforzar los protocolos y prevenir más casos. También pidió acción coordinada y efectiva para garantizar atención a todos los pacientes, ya que la alta ocupación no solo afecta a quienes tienen dengue, sino también a aquellos con enfermedades respiratorias y otras condiciones que requieren hospitalización. Hizo un llamado a la ciudadanía para buscar atención médica inmediata si presentan síntomas como fiebre alta, dolores musculares y articulares o erupciones cutáneas. Para esta y otras noticias, visite larazón.co.